¿Crabamos en su casa o en mi casa? Como usted diga. ¿Estamos allá? Muy jóvenes. Bueno, Georgie, gracias. Chao, chao. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. Estamos en Jayuya, Puerto Rico. Le habla Huerta Esquivera y conversando con el honorable alcalde de Jayuya, Don Jorge González Sotero. ¿Le dicen Georgie? Me dicen Georgie. Bienvenido a la ciudad de la Tierra Alta. Muy contento que estés aquí con nosotros. Y Georgie me regañó porque no quiere que le llame Don. Sí, no. Soy Georgie y todo el mundo me conoce por Georgie. Soy Jorge Luis, pero todos los ayullanos y mucha gente en Puerto Rico me conocen por Georgie. Veo que eres bien querido. Gracias a Dios, pues, en estos 20 años me he dado a conocer en Jayuya, comparto con todos los ayullanos. Estoy orgulloso de ser ayullano y la gente me ha cogido mucho precio, por lo que le doy gracias a ellos y gracias principalmente a Papá Dios. El tema de hoy es lo más candente en Jayuya, que es el globo aerostático. Es así, esto es un proyecto que se está desarrollando aquí en el barrio Mameyer de Jayuya, en la hacienda Santa Marina, en un cerro que se llama Cumbre Alta, que está a 3.200 pies sobre el nivel del mar. Hemos construido un globo aerostático que sube 500 pies adicionales. Quiere decir que tú vas a tener una experiencia de estar a 3.700 pies sobre el nivel del mar, con una vista panorámica a 360 grados. La que igual puede ver el norte, sur, este y oeste, y los puntos más importantes de Puerto Rico. ¿Cómo surge esta idea del globo aerostático? Pues mira, en el inicio había programado la construcción de un teleférico en el año 2000. Desde entonces yo adquirí esta finca y han pasado varias administraciones. Por el costo alto de este proyecto y la falta de compromiso del gobierno estatal, pues no me dieron los fondos para el teleférico. Yo ya teniendo adquirida esta finca, pues desarrollé el tope de la misma en un viaje que voy a ir hablando. Veo este proyecto funcionando allá. Me parece bien la idea de montarlo aquí. Hacemos los estudios de viento correspondiente, a ver si se podía hacer este proyecto acá en esta montaña. Los estudios dieron positivo porque no puede haber mucho viento para volar el globo. Y nos dimos a la tarea con fondos municipales, esfuerzo de la administración municipal de nuestros empleados. Empezamos a hacer el proyecto y gracias a Dios, pues hoy es una realidad. Ya el próximo 13 de mayo lo inauguramos en esta primera fase, porque esto es un proyecto bien ambicioso que contempla muchas fases. Lo vamos haciendo poco a poco, pero en la primera fase vamos a tener un museo del café, un coffee shop, un beneficiado ecológico para que la gente pueda tener una experiencia completa del café, módulos agrícolas que ya se han desarrollado más de 50 cuerdas de café, plátano, cacao, tenemos un bráculo donde tenemos la producción de tomate, cilantro, cherry tomatoes, un semillero de café, un vivero de café para que la gente también puedan llevarse plántulas y arbolitos de café. Vamos a tener un restaurante arriba donde los productos agrícolas que se cultiven en la fija lo vamos a elaborar allá en el restaurante. Quiere decir que va a ser típico, te vas a poner a venir aquí a disfrutar fricace de cabros, de conejos, cosas autóctonas nuestras, frescas. Puedes venir, comprar un conejito. Vamos aquí a tener un mercado agrícola de los productos cosechados aquí en la finca y más tarde vamos a desarrollar también una granja agrícola que los niños pueden venir a disfrutar, a ver pavos, cabros, ovejos, cerdos, de toda clase de arriba. O sea que el globo aerostático es la atracción principal, pero alrededor de ese globo aerostático hay una industria completa. Alrededor de este globo aerostático va a haber una serie de proyectos, incluyendo también 40 cabañas que próximamente vamos a desarrollar, un centro de actividades también en la montaña, una ruta de mountain bike, a los que les gusta caminar por el monte, vamos a salir desde aquí el beneficiado hasta unas torres que están al este, donde va a ir con un guía, le vamos a proporcionar refrigerio, vamos a tener también excursiones por los módulos agrícolas. Quiere decir que vas a venir aquí, lo vas a pasar muy bien durante todo el día y después pues si vamos a hacer giras a nuestro pueblo, donde vamos, el que quiera ir a la bolera puede ir a la bolera, puede ir a la piedra escrita, al valle de Coavey a ver los museos, puede ir a un parque infantil que tenemos a todo dar, con un cine 5D también aquí en Ayuya. Quiere decir que la puedes pasar muy bien en familia aquí con tus niños, con tus nietos, así es que es un ambiente familiar. Yo conversé con doña Magaly Gordillo y me habló de que tienen un programa donde tú pagas digamos 45, 50 dólares y tienes un tour por todas las atrecciones de Ayuya. Exactamente. Quiere decir que cuando tú vengas aquí no te puedes montar en el globo por razones de tiempo como hoy, pues tienes la opción de montarte en una ruta que vamos a tener, puedes ir a la Guavey, puedes ir a la Sedetra, puedes ir a los museos, puedes ir a la piedra escrita, puedes ir al parador Gripiña, puedes ir a la bolera, puedes ir al parque familiar, quiere decir que la vas a pasar muy bien aquí en Ayuya. Yo no he visto en ninguna ciudad hasta ahora donde tú puedas llegar a un lugar que tiene una concentración tan grande de eventos de calidad, donde tú puedes disfrutar tanto como persona mayor o como familia. Desde temprano tú puedes llegar a la Ayuya. Tiene cuatro coffee shops que son extraordinarios. Tiene Nativo, tiene Hacienda San Pedro, tiene Café Tres Picachos, ahora Hacienda Santa Marina. Son de calidad. Tiene restaurantes que están tremendos. Quiere decir que en Ayuya tú puedes venir, la pasa bien. También yo siempre digo que lo mejor que tiene Ayuya es nuestra gente, gente amable, gente buena, gente de servicio, que te van a hacer pasarla bien y un ambiente que estamos hoy a 70 grados. A lo largo de los años, digamos 5 o 10 años, ¿cómo usted ve el proyecto del globo aerostático y los subsecuentes proyectos que se desarrollen de ahí? Pues yo siempre le he dicho a la gente que la idea del teleférico no va a morir. Yo siempre digo que el globo va a traer el teleférico porque aquí se va a desarrollar una industria de turismo bien agresiva. Toda la gente que ha venido aquí le ha fascinado este proyecto. El verdor de las montañas, la temperatura increíble, nuestra gente. Quiere decir que la gente está buscando esto para el disfrute. Entre tantas noticias malas, entre tanta criminalidad que hay en otros lados, tú de aquí vienes a respirar paz, a olvidarte de los problemas, a cargar la batería y a echar para adelante nuevamente el lunes a trabajar nuevamente, pero con las baterías cargadas. Seguimos conversando con el honorable alcalde de Ayuya, don Jorge González Otero. Una vez yo suba allá arriba a la altura donde está el globo, ¿qué yo voy a ver allá arriba? Pues tú has visto que el globo es impresionante. La plataforma que se construyó allá arriba es más impresionante porque tú tienes una montaña donde tú puedes ir con toda tu familia, sentarte y mirar tranquilamente todo Puerto Rico. Puedes ver la montaña más alta de Puerto Rico, que es Puntita. Maravilla. Los tres picachos, Ponce, el Jadar de Arecibo, la Estátua de Colón. Antier yo le llevé una fotografía que cogimos de allá arriba a la alcaldesa de San Juan y se quedó maravillada, sorprendida de todos los edificios, un crucero estacionado. Se ve desde allá arriba. Así es que yo invito a la gente a que vengan a Ayuya, que la pasen bien. Aquí se come bien, se pasa bien. invitarlos a que vengan a visitar la ciudad de la tierra alta de Ayuya. Muchas gracias, alcalde. ¿Algo que se nos quede en el tintero que quiera expresar? Nuestra invitación al próximo 13 de mayo, que es la inauguración oficial de este proyecto. La gente está impresionada con el mismo. La gente, esto es de Ayuya para Puerto Rico y de Puerto Rico para el mundo. Yo creo que inviten a toda la familia a venir a Ayuya, la van a pasar muy bien. Entiendo que usted está muy activo en las redes sociales. Conoce tu centro, conoce tu centro Ayuya. Y también municipio de Ayuya, también tienen páginas también que pueden entrar. Así es que la van a pasar muy bien, muy bien. Cosas que tiene el municipio, tenemos una molera muy moderna. La gente la pasa muy bien allí. Y tenemos un cine 5D, el primero en Puerto Rico. Muchas gracias, honorable. Gracias por su tiempo y dedicación. Gracias a usted, gracias al grupo que vino aquí a Ayuya. Pues yo espero que la hayan pasado bien. Que lleven la información positiva a todo Puerto Rico. Y decirle a Puerto Rico que estamos aquí desde Ayuya. El centro y corazón de Puerto Rico. Donde mejor se pasa. Chócalay. Gracias. Muchas gracias, cabrón. Gracias a ustedes. Esto está a 3200 pies sobre el nivel del mar. Y eso es 500 más, pues entonces vamos a estar a 3200. Tiene un joven ahí con una cámara. San Juan, entonces yo se lo presenté a Carmen Yurín. Yo le he de ver a Carmen Yurín. Espectacular. La chatua de Colón. La chatua de Colón. La chatua de Colón. Está en Islote. Se nota. Todo el trayecto. Todo el trayecto. Todo el trayecto. Es muy limpio. No hay vacuna. Es muy limpio. Es verdad que sí. Y la cajetera. Bueno, ya en Ayuya me dedico al trabajo estatal. Lo estoy haciendo yo. Lo que Colinda, se nota la diferencia de Cial, Eutuado y Ejeponce. Yo hago lo mismo. La cajetera está muy buena para conocer. Ah, y todo este proyecto se hizo con gente del municipio. Bajamos 100 pies. Esto tiene 100 pies de alto, el Globo. Más o menos bajamos para que quedara esta. Para mí es más impresionante el área que el Globo. Bueno, aquí es que tú te puedes sentar, disfrutar, darte un refresquito, un vinito, un café. De noche está espectacular. Pues el Sejo Junta, el Sejo Junta, el Sejo Junta, el Sejo Junta y Maravilla va al lado. Estamos en la parte de Picacho. Los tres Picacho están aquí. ¿No va a ir al estacionamiento de Yajiva? ¿Hasta qué hora va a estar la vía? Hasta las 10. ¿Todo los dos días? ¿Hasta las 10? Si hoy estuviera el tiempo, hubiésemos que estaríamos hasta las 10. Yo voté en funcionamiento hasta las 10 de la noche. ¡Oh! ¡Iluminado y todo! De 10 a 10. Estas son dos experiencias, una de día y una de día. Si hoy mismo estuviera el restaurante funcionando, pues estuviera el trolley llevando gente hasta el restaurante. Y aquí vamos a tener un coffee shop. ¿Tú duro? Con el concesionario también, triturita, comida, algo univiano. ¿Y de qué? ¿De Atienza o tú? Es del municipio y tenemos una app de 50 y 50. Ah, eso está bien. ¿Te vamos a tener una foto con el asfalto? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Una, dos, tres! Ahí quedó. ¿Y esa hacienda? ¿Por qué no la pone a producir? Sí, ahí vamos a hacer un restaurante moderno. Una oficina de turismo. Se le quiere de gratis. Gracias, gracias. Sigue bregando, que lo bueno no se cambia. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!